Hola, mi nombre es María Carla y desde Helsinki, en Finlandia, condeno el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo es un acto de guerra aplicado unilateralmente, que afecta directamente al pueblo cubano, pero no solo, también afecta a otros países por su carácter extraterritorial. Abajo el bloqueo contra Cuba. Gracias por ver el video.